¡Gracias! ¡Que llegue al revés! ¡Hola! Muchas gracias. Sí, claro. En este lado, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Dormiendo, por favor. Quedado, por favor, quedado. ¿Puedo estar? Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Puede estar acompañándolo de ella? ¿Es necesario? Gracias a Dios. Gracias a los líderes de las asociaciones religiosas de nuestro Estado, a todos ustedes el privilegio de su compañía para lograr la transformación de un pueblo. En estos años, amigos, los señores gobernadores de Baja California, Azul, Carlos de Dios, de ser poblanos, uno de los principales retos que enfrentábamos y representantes de los organismos multilaterales. Todo ciudadano tiene derecho a desarrollarse en 28%. En materia de salud, pasamos del lugar 29. Construimos 7 centros de salud con servicios ampliados para todos los ciudadanos. En este sentido, hemos destinado 9 mil millones de pesos para dignificar y equipar a 2.9 de funciones por millar. Es decir, la Universidad Tecnológica y el Instituto Tecnológico Superior de Tehuacán, dos unidades móviles de salud equivalente a 59 mil estudiantes, 40% en 2010 al 21%. Asimismo, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación, fue intervenido a corazón abierto en el nuevo hospital del niño poblano, Santa María Sonacatepec, San Andrés Azumiatla, así como la construcción que va dirigida a niños de 1 a 3 años de edad. Gracias a estas acciones del Instituto Tecnológico Superior de Tehuacán, incrementamos la matrícula 15.5 de los museos infantil y del TICTB. Asimismo, hemos mejorado este indicador pasando de 4.3 en incremento de servicios básicos según Coneval. De la licenciatura en Psicología y lo que pudo haber sido un talento perdido, hoy es prometedora realidad para Puebla. Aplausos Una foto, una foto por favor. De este lado por favor. Aquí por favor. Muy bien, ahí estamos pendientes. Ariano. Simiste, güey. Tú me dijiste, 13. Puebla. Gracias.